El equipo municipal, ahora Villanueva de la Torre, entiende lo importante que es la información y los medios de comunicación para poder transmitir a la ciudadanía y a nuestros vecinos y a otros municipios lo que está ocurriendo en el municipio de Villanueva de la Torre. Os hemos pasado una serie de documentación que os pasaremos a explicar un poquito. El primer documento, que es esta hojita que os hemos pasado, es una nota informativa que ayer buzoneamos a todos los vecinos de Villanueva de la Torre. En esta nota informativa queremos comunicar a los medios de comunicación y a nuestros vecinos lo sucedido en el Pleno del 7 de 2015, es decir, el lunes pasado. En este Pleno ocurrió un pacto explícito entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular, con Marta Valdenebra a la cabeza, y el Partido Socialista, con Sara Martínez Bronchano. Este pacto consiste en un intento de desequilibrar el Gobierno minoritario municipal, a través de la ecuación al Grupo Municipal, bloqueando las liberaciones y los sueldos. El Grupo Municipal, ahora Villanueva de la Torre, llega en minoría, y llega en minoría porque no podemos llegar a un entendimiento con los dirigentes o con los concejales que representan al Partido Socialista. El motivo por lo que no se llega a un acuerdo después de numerosas reuniones e intentos de acercamiento son las aspiraciones económicas de Sara Martínez Bronchano. Adjuntamos documentación que prueba que, fuera del interés por un proyecto en común o por unos principios que parecen similares, su único interés hasta el momento fue unas tres primeras reuniones antes de la investidura peleando por una alcaldía que entendíamos que no le correspondía, puesto que era la tercera fuerza más votada. Y, de llegar a un acuerdo de gobernabilidad, esa alcaldía debería recaer en el Grupo, ahora Villanueva de la Torre, por ser la segunda fuerza más votada en el municipio. Llegados a este punto, y una vez superado en la tercera reunión el tema de la alcaldía, vienen los problemas presupuestarios y los problemas de sus aspiraciones económicas. Dos días antes del Pleno de Investidura, Sara Martínez Bronchano pone una propuesta sobre la mesa en la que pide tres liberaciones, dos para el Partido Socialista y una para ahora Villanueva de la Torre, indicando que, como la alcaldía es innegociable, el resto de las cuestiones tampoco serán negociables. Para sus dos liberaciones pretende un presupuesto de 45.000 euros brutos anuales, tanto para ella como para el otro concejal o concejala que terminase liberando. Y ahora Villanueva de la Torre le propone que se quede los otros 45.000 euros y que, si nuestro código ético no nos permite cobrar esa cantidad económica, que la aparta como yo quiera o que la done en secreto a ser posible, porque ella no pretende un suicidio político. Evidentemente, Sara Martínez Bronchano no está dispuesta a que la alcaldía cobre la mitad o una cantidad inferior a la mitad de lo que ella está poniendo sobre la mesa. Llegados así, pasamos al pleno de la investidura sin que haya ningún pacto. Y media hora antes de que suceda el acto, Sara Martínez Bronchano me dirige a una llamada de teléfono en la que indica que finalmente va a aprobar la candidatura y la gobernabilidad para ahora Villanueva de la Torre. Una vez este salto ahora a Villanueva de la Torre, sigue entendiendo que es necesario el acercamiento con el Partido Socialista para tener un Gobierno estable, para tener un Gobierno que pueda funcionar con una mayoría, entendiendo las dificultades que nos vamos a encontrar yendo solos. Se produce otro acercamiento del que es que sí tenemos constancia física y os hemos pasado un documento donde pone adenda la propuesta que presenta el PSOE Villanueva de la Torre para formación del Gobierno con ahora Villanueva de la Torre en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. En ese documento, Sara Martínez Bronchano solicita dos liberaciones para ahora Villanueva por una cuantía de 30.000 euros anuales brutos y la segunda por una cuantía de 25.000 euros anuales brutos. Y para eso es igual, es decir, quiere una liberación para ella de 30.000, para su otra liberación 25.000 e impone ahora Villanueva de la Torre que asuma las mismas cantidades. A pesar de las numerosas veces en las que ahora Villanueva le ha indicado que la situación de Villanueva de la Torre del municipio y de los vecinos es realmente grave, el presupuesto no está todavía saneado y eso supondría elevar prácticamente unos 50.000 euros el presupuesto que hay para sueldos de altos cargos, algo a lo que nosotros evidentemente nos negamos porque significaría sacarlo de otras partidas económicas como pueden ser servicios sociales o la limpieza viaria y el aspecto general de nuestras calles, de nuestros parques. Los vecinos de Villanueva de la Torre no tenemos un polígono industrial, por lo tanto, se les somete a unas altas tasas. No podemos estar con un índice de paro como el que tenemos sometiendo a los vecinos a esas tasas y suponiendo un ingreso o un aumento para los sueldos de los concejales y de la alcaldía. Nosotros no rezamos con eso. Además, tenemos un código ético que nos limita el salario que vamos a cobrar y que nosotros entendemos que dos salarios mínimos interprofesionales brutos cobrados en neto son suficientes. Estamos hablando de unos 1.250 euros tanto para alcaldía como para las concejalías. Además de pedir eso, Sara Martínez Bronchalo también pide el personal de confianza para ella. También pide las dos mancomunidades, la de la Vega de Lenares y de las Aguas del Sorbe. Y en cuanto a concejalías, nos exige economía, hacienda, obras y servicios, juventud, deporte y educación y cultura. Es decir, solicita el poder absoluto en el ayuntamiento y que encima ahora Villanueva se someta a los salarios que ella quiera admitir o imponer. Ante esta situación nos volvemos a negar y seguimos sin un acuerdo. Las relaciones en este punto están totalmente deterioradas. Ya no hay confianza por parte del equipo de ahora Villanueva de la Torre hacia el Partido Socialista y entendemos que trabajar conjuntamente con ellos supondría un peligro mayor que ir en minoría. En cuanto al Partido Popular, nosotros presentamos, como ya os hemos comentado, tres liberaciones en nuestra propuesta que llevamos a pleno a 22.500 euros. Una para la alcaldía y dos para las dos tenencias de alcalde. Eso supone, pues hemos adjuntado un documento de lo que ellos aprobaron hace cuatro años en su pleno, en el cual se imponían 101.292 euros. Nosotros hablamos de 79.260 en sueldos de altos cargos. Ellos impusieron 101.292. Nosotros hablamos de 22.500 euros. Ellos se impusieron 48.452,18 euros para la alcaldía, 26.420 para las dos tenencias de alcaldía. A pesar de todo esto y con las cifras en las manos y entendiendo que presentamos la mayor rebaja salarial que ha habido en la historia de Villanueva de la Torre y el mayor ajuste en cuanto a los sueldos de altos cargos, nos comunican que les parece bien pero que votan que no. Votan que no y en las votaciones el Partido Socialista se adhiere a esa propuesta y vota igualmente que no. Además, aprobando una enmienda que quita el vigor a lo aceptado anteriormente, de forma que los concejales no nos podríamos agarrar a ninguna solución y deberemos seguir trabajando, como hasta el momento, de forma constante y responsable pero sin ningún tipo de retribución, llevando a los concejales y a la alcaldía de ahora Villanueva de la Torre a una situación familiar y económica muy complicada. Queremos haceros llegar que no vamos a flaquear, que no vamos a ceder a las actuaciones y que vamos a seguir ahí. Vamos a aguantar y vamos a esperar a que presenten una moción de censura porque es el próximo paso que ellos van a dar, presentar una moción de censura en la cual entendemos que hay dos posibilidades. Una es que Sara Martínez Bronchaldo, representante del Partido Socialista, dé el poder a Marta Valdenebro y le dé el Gobierno y se lo devuelva al Partido Popular y otra es ver, ante el asombro de la ciudadanía, que gobiernen conjuntamente. Nosotros no nos vamos a retirar. Nosotros tiraremos adelante sin sueldos y seguiremos con la misma dedicación que tenemos hasta el momento y esperaremos a que la pelota sea en su tejado y ahora van a ser ellas las que tengan que mover ficha y van a ser ellas las que se tendrán que atener a las exigencias de la ciudadanía y al castigo de la ciudadanía. En cuanto a las mancomunidades, también nos hemos adjuntado en el acta que hay un pacto y ahí queda evidenciado un acercamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahí queda totalmente evidenciado. Y es que Marta Valdenebro presenta una propuesta alternativa a la nuestra en la cual, en esa propuesta, reparte las mancomunidades entre su equipo y el equipo de Sara Martínez Bronchalo. Ni siquiera Sara hace la propuesta. Simplemente se adhiere a la propuesta de Marta Valdenebro. La situación en el Pleno, en la web, en la página y en YouTube, creo que ya lo tenemos lanzado, podéis echarle un vistazo. En el momento que queda evidenciado el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el Pleno truena. Los vecinos, los vecinos socialistas, los vecinos de izquierda, reclaman y exigen. La situación fue bastante catastrófica. Fue bastante vergonzosa. Vergonzosa en el aspecto de que no escuchan a la ciudadanía. No los escuchan. Les da igual que digan que son de izquierda y que nunca se van a sentar o nunca van a gobernar con el Partido Popular. Les da igual los tuits en los cuales se acusan. Marta Valdenebro acusa a Sara de que Sara no paga, se fueron sin pagar tres millones de euros, sin pagar las fiestas, ni sus paellas, ni los viajes a Benidorm, el 24M que no vuelvan, Sara Martínez Ronchalo contesta, la incompetencia de Valdenebro lleva a los jóvenes al más absoluto de los olvidos. Y todo esto, todos estos principios se quedan en absolutamente nada cuando empieza el reparto del pastel y cuando empieza el reparto del dinero. Estamos hartos. Nosotros somos vecinos normales. No estamos acostumbrados ni a medios de comunicación, ni a ruedas de prensa, ni a este juego político. Pero nosotros no hemos entrado aquí para jugar a su juego. Hemos entrado aquí para decir que el juego tiene que cambiar. Esto no lo quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere representantes que les representen. Representantes que por encima de sus intereses económicos y de cobrar unos sueldazos y de vender lo que prometen en sus programas y renunciar a todo, defiendan con uñas y dientes, sin miedos. Y nosotros se lo vamos a dar. Si tenemos que estar sin cobrar, vamos a estar sin cobrar. Si tenemos que venir a los medios de comunicación, nos pediremos y solicitaremos colaboración para difundir nuestra visión de cómo se están sucediendo las cosas. Si tenemos que patearnos las calles, como ayer que estuvimos hasta las once y media en Villanueva, recorriéndonos buzón por buzón y hablando con los vecinos, lo haremos. Pero no nos vamos a vender. No nos vamos a someter ni al Partido Socialista ni mucho menos al Partido Popular. Van a tener que pactar y van a tener que suicidarse ellos mismos. Nosotros no. Y si nos echan, dentro de cuatro años nos veremos. Y dentro de cuatro años podré decir con la cabeza alta que nuestro discurso ha sido desde el principio hasta el final el mismo. Que no nos hemos sometido. Que lo que hemos hecho, lo hemos hecho por el bien de la ciudadanía, para que sus bolsillos y las condiciones que tienen y servicios sociales, la limpieza de las calles, absolutamente todo, no se vea perjudicado por las ambiciones políticos de unos y otros. Iremos con nuestra verdad. Y ellos que se sigan vendiendo. Dentro de cuatro años nos volveremos a ver a las urnas. Y puedo decir que dentro de cuatro años la única fuerza de izquierda que va a haber en Villanueva de la Torre va a ser ahora Villanueva de la Torre. Porque el Partido Socialista se está suicidando. Y vamos a asistir a un suicidio no sé si antes o después de las generales. Todo esto con la aprobación de la provincial del Partido Socialista. Los pactos están siendo llevados bajo la supervisión del Partido Socialista a nivel provincial. Ellos están permitiendo a Sara Martínez Bronchalo que se siente con Marta Valdenebro, con Marta Valdenebro, a la que tanto han criticado, a la que tanto han acusado y cuyo objetivo era desbancarla. Ahora se sientan, ahora pactan y ahora cogen el pastel y dicen cuánto dinero quieres tú, cuánto dinero me llevo yo. Y ese es el juego político de esta gente. No tienen otro, no tienen principios, no tienen otro interés que no sea atacar, insultar, descalificar, acorralar, presionar y llevarse el dinero calentito. Y creo que eso es todo. Si queréis hacer alguna pregunta, porque eran muchas cosas, os he bombardeado un poquito con toda la marabunda. ¿Cuál es la situación de liberación? ¿No hay nadie liberado? No hay nadie liberado. Estamos trabajando desde las ocho menos cuarto, siete y media que entramos por la mañana hasta el tarde o tarde de la noche, porque son muchísimas cuestiones. Acabamos de entrar, nos tenemos que informar absolutamente del estado del ayuntamiento. Encima vienen temporadas de cambios de contratos, de deporte, de asociaciones. Hay que tomar muchísimas decisiones y son reuniones constantes y constantes y tomas de decisiones, aparte de estar muchísimo tiempo en la calle, pues reunidos con los vecinos. Entonces, de momento, seguimos como estamos. Llevamos un mes y medio trabajando con dedicación exclusiva, porque estamos todo el día metidos en el ayuntamiento y el día 20, supuestamente, eso se iba a regular y nos lo han bloqueado. Nos han dejado sin poder estar liberados exclusivamente y, por lo tanto, sin salarios, sin absolutamente nada. Otra cosa, el de Nota de Prensa Partido Socialista señala que vuestra propuesta era tres consejos liberados y, en cambio, el Partido Socialista era solamente una liberación cuando únicamente hay diez votos de diferencia. Os comento. Que no hay una propuesta. Hay mucho desigual. Os comento. Son siete reuniones las que se han producido. Siete. En esas siete reuniones hemos tenido que asistir a insultos, faltas de respeto. Chillos. Yo no me siento a negociar. Yo me siento a negociar con el Partido Socialista entendiendo que todo va a ir fluido porque no tenemos nada contra el Partido Socialista. Realmente, las bases de allí, la gente del Partido Socialista, los militantes, tienen nuestro respeto y tienen nuestra admiración. El problema es la persona que encabeza este movimiento, Sara Martínez, bronchano. Desde el primer momento tenemos chillos, gritos, parece un mercado. Eso es un mercado. No les importa el programa, no les importan las concejalías, no les importa nada. Solamente quieren la alcaldía. Y así nos tiramos tres reuniones. En la cuarta reunión es cuando piden las dos liberaciones para ellas a 45.000 euros. Eso supone un descalabro económico que supera con creces lo aprobado por el Partido Popular en su día. Es que ella, como teniente de alcalde que iba a ocupar la tenencia de alcalde, pretendía cobrar 45.000 euros cuando el actual teniente de alcalde del Partido Popular cobraba 26.420. Entonces, una reunión posterior es cuando nos dice lo de las 30.000 euros, nos reúne otra vez, me pide una reunión en privado, en alobera, para que no nos vean. Yo voy con la provincial que me espera en un bar de al lado, tiene constancia de eso, la provincial de ahora Villanueva de la Torre, y me propone cuatro liberaciones a 30.000 euros, otra vez, que suponen 120.000 euros, ¿vale? Seguimos pasándonos de muy largo la propuesta que hizo el Partido Popular en su día, y me vuelve con la alcaldía compartida de nuevo. Insultos, chillos, en malos tratos, nos sentimos totalmente vaculeados. Luego llega la propuesta que os he pasado por escrito, y por último la de la provincial. En la provincial se hace un reparto más justo, realmente, se hace un reparto que ya es bastante más estable, pero en ese momento nosotros nos plantamos con nuestra asamblea, y os voy a ser muy sincera, tenemos miedo de gobernar con ellos, miedo, porque han sido seis reuniones agonizantes, o sea, han sido seis reuniones que era el beneficio del pueblo, solamente nos ha demostrado el dinero. Nosotros pactamos, podemos hablar con el PSOE, podemos fortalecer nuestro equipo, y es la propuesta que se le da, se le dan 28.000 euros, se le propone, y tres liberaciones pedimos para nosotros, dos al 75%, a 21.000 euros, y una de media vamos en gobierno con ellos, vamos a salir mucho más perjudicados, y vamos a estar vendiéndonos, vendiéndonos a alguien que no tiene los principios, ni si no nos hemos metido en esto para que nos manejen, es que no estamos aquí para que nos manejen, estamos para hacer y demostrar a la ciudadanía y a todo el mundo que se puede hacer otro tipo de política, por encima de los intereses personales, y si tenemos que negociar y tenemos que pactar, están hasta las narices de este tipo de juego político, se han hartado, es que se han hartado, y lo que quieren ahora es que se hagan las cosas diferentes, y nosotros pactamos, hablamos, nos sentamos y gobernamos hasta que declina, es nuestro respaldo, y creemos en ello, y creemos en la capacidad de que el poder ciudadano es mucho más grande que el poder de las ambiciones políticas y de los grupos políticos, por lo tanto, nos vemos fuera de las instituciones, el tiempo lo dirá, nosotros por nuestro pie no vamos a salir, nos van a tener que echar y nos van a tener que echar a través de una moción de censura, veremos ahora si Sara Martínez Bronchalo los tiene bien puestos o tiene el descaro mejor que bien puestos, tiene el descaro de subir al poder a Marta Valdenebro, o si tiene el descaro de después de haber criticado lo mala política que es, lo mal que lo hace, si tiene la poca vergüenza de ponerse a gobernar conjuntamente, nosotros no vamos a tener que explicar eso, lo va a tener que explicar ella, Sara Martínez Bronchalo, por lo tanto, no queremos una silla, ni un sillón, ni un sueldo, si nos echan, que nos echen, dentro de cuatro años volveremos a estar, pero si la pregunta es si nos vemos fuera, vamos a hacer todo lo posible para que no sea así y para poder gobernar. Había mucha gente, Villanueva de la Torre es un pueblo de izquierdas, es verdad que la derecha siempre, bueno, perdón por la tecnología, así que es verdad que el Partido Popular tiene siempre sus votantes, son votantes fieles, pero en general la mayoría de la población es de izquierdas, entonces el Pleno había un, pues había muchísima expectación y se llenó, se llenó. Podéis imaginaros cuando Marta Valdenebro hace el reparto de las mancomunidades, dando ella misma, es que no es una propuesta de Sara, sino de Marta Valdenebro, las mancomunidades, el reparto entre ella y Sara Martínez Bronchalo, podéis imaginaros el estruendo del Pleno, no eran gente de ahora, había gente de ahora, pero había mucho militante, mucha base del Partido Socialista, mucha gente que son de sus bases, que son inscritos y que incluso han formado gobiernos anteriores, el abucheo hacia Sara, las críticas de vendida, le tiraban monedas, o sea, la gente no podía entender que la cabeza de lista, bueno, la que arrastra ahora mismo, la que representa al Partido Socialista, estuviese pactando con Marta Valdenebro, eso la gente no lo entendía, ¿cómo lo van a entender? Es imposible que lo entiendan, entonces, por supuesto, hubo voces, hubo chillos, a mí se me exigía poner orden en el Pleno, yo me desgañité, me desgañité como persona que soy normal, o sea, no con aspavientos, ni con nada, como pude, intenté controlar al Pleno, pero vosotros imaginaros, no sé cuántos vecinos habría, pero no he entrado en un afiler, chillando, gritando, tirando monedas, pues como no me baje de aquí, del micrófono, y me vaya uno por uno, y lo que yo no estoy dispuesta a hacer es echar a vecinos del pueblo ni llamar a la Guardia Civil, no lo voy a hacer, nunca voy a tratar a los vecinos como delincuentes, el Partido Popular sí lo hacía, cuando había un Pleno complicado, llenaba de Guardia Civil los plenos y hacía desalojar a los vecinos, yo no, porque es que yo trabajo para ellos, yo soy su representante, de los que me quieren y de los que me quieren menos, pero yo no voy a echar a un vecino de un Pleno si no hay, ¿vale? Porque nosotros no apoyamos la limordaza, nosotros apoyamos la libertad de expresión y si los vecinos están indignados y están cabreados entendiendo que se han sentado, se han tomado una Coca-Cola juntas y han puesto sobre la mesa cómo se van a repartir el pastel, pues para la izquierda de Villanueva de la Torre eso es duro, ver que la figura de la representante del Partido Socialista se está vendiendo, vendiendo, que fue lo que hizo, está pactando y está yendo contra la izquierda para darle el poder a Marta Valdenerro y repartirse el pastel, pues eso indigno, indigno y mucho, hubo faltas de respeto, chillos de vendidos, hubo muchísimas, muchísimas salidas de todo, que entendemos también por parte de la ciudadanía y de verdad que intentaremos poner remedio, poner más medios, hablar con todos antes del pleno e intentar que las reuniones no se nos salgan a este cariz, pero es que al final cada uno toma sus decisiones y al final te estás exponiendo a lo que la gente, tus votantes mismos, opinen sobre lo que estás haciendo. Es que esta gente va cada cuatro años, se van por puerta por puerta, Sara Martínez ha ido puerta por puerta, top, 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 soy Sara Martínez, soy muy socialista, miro mucho por el pueblo y quiero su voto, puerta por puerta. Y ahora llegan los vecinos y le dicen ¿qué haces? Y dice prácticamente lo que me da la gana, pacto con el PP, ¿por qué? Porque yo lo valgo. Ahora dentro de cuatro años volveré a ir, volveré a tocar, top, 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 y volveré a vender la película. Pero doy un discurso y a los cinco minutos, al mes de estar ahí, lo cambio, lo cambio porque me sale, porque me da la gana, porque yo lo valgo y hago lo que me da la gana, porque entienden que la democracia es ir cada cuatro años y que lo demás, que el pueblo diga no, no tiene ninguna importancia. Y si tienen que disparar los presupuestos, como me dijo a mí, los disparamos que al pueblo se lo olvida. Es que así no son las cosas. Es que yo soy pueblo, yo no soy política. Yo estoy aprendiendo a marcha forzada junto con mis compañeros, porque esto es un curso intensivo todo el día de aprender a manejarte o a defenderte en este entramado de basura que es el entramado político. Es que les da igual, es que lo vuelvo a repetir, no tienen principios, o sea, no los tienen. Venden una película a la ciudadanía, tienen que hacer su papel, nos matamos cuando hay que matarse públicamente para ver que unos somos de un lado y otros somos de otro, nos ponemos de vuelta y media, pero luego a la hora de la verdad, cuando está el pastel encima de la tarta, nos sentamos, cogemos el cuchillito juntas y nos repartimos las porciones. Y así juegan. Y cuando entra en juego un grupo político o unas personas que no están dispuestas a eso, pues ¿qué les queda? Unirse e ir a de huello porque se les acaba el chollo. Es que se les acaba el chollo. Y en el momento que la ciudadanía se dé cuenta y poco a poco se van a ir a dar cuenta, se les va a acabar totalmente. Y es lo que nosotros pretendemos, que se haga política desde otra forma, que se haga política con la ciudadanía, que se les escuche no cada cuatro años sino diariamente. Porque para eso nos pagan para eso ponen que con sus impuestos pagan los sueldos de los concejales y de los alcaldes o alcaldesas. Es que esos son sus impuestos, es que es su dinero. Es que nosotros somos trabajadores para ellos, ellos son los jefes, no nosotros. Y yo cuando tengo un jefe hago lo que me dice el jefe. No impongo yo. Y mis jefes son la ciudadanía y así debería ser para todo el mundo. El siguiente paso, de momento, hoy terminamos con todo lo que es la explicación. Lo que hemos hecho era una nota de prensa informativa a todos los medios, el buzoneo por Villanueva de la Torre para informar a todos los vecinos y hoy la convocatoria de las veces los últimos jueves del mes y como somos un gobierno poco transparente, muy, muy, vamos a ir enseñando a los vecinos todo lo que estamos haciendo con total transparencia y en el pleno, tanto como las propuestas que llevemos a nivel de cambios de ordenanza porque tenemos que sacar cambios de ordenanza, queremos ampliar becas de libros, queremos dar mayores ayudas. Hay muchas cosas que vamos a poder hacer sin poder llevar las a pleno pero la gran mayoría se van a tener que hacer en pleno. Cuando yo ponga mayor ampliación para las becas del comedor social porque todavía tenemos niños, becados en el comedor escolar que necesitamos mayor presupuesto y poca vergüenza de hacer la moción, de hacer la moción. Si la hacen antes, el Partido Socialista que se atenga a las generales. Entendemos que se van a esperar a después de las generales y van a hacer lo que hacen siempre. Por este tono me imagino que en este tiempo que queda hasta el próximo pleno no os habéis planteado que ir y hacerlo. Pero mientras la gente no lo respalde, mientras la gente apoye esto, no...